Hoy, en el Noticiero Estrella TV. Pandilleros provocan un baño de sangre en El Salvador. Ametrallaron un autobús repleto de pasajeros dejando un saldo mortal. México anuncia que han sido identificados los restos de un segundo normalista de los 43 desaparecidos en Guerrero. Ahora todo está más confuso. Aumenta el número de muertos por los incendios del norte de California. Hablamos con una familia hispana que lo ha perdido todo. En este mes de la herencia hispana, conozca cómo un grupo de inmigrantes mexicanos mantienen viva la tradicional danza azteca. Iniciamos en Chile, en donde a medida que pasan las horas aumenta el número de muertos a causa de un poderoso terremoto acompañado de tsunami. Las imágenes de la destrucción son impresionantes. Más adelante les tendremos el informe completo de esta noticia. Por ahora pasamos a otras informaciones y es que siguen los ataques a policías en El Salvador. En las últimas 24 horas, los atentados por parte de las pandillas elevaron el número de agentes fallecidos en lo que va del año, cobrándose también la vida de inocentes. Hacemos un enlace hasta San Salvador con Mélida Araniva para que nos informe más de esto y sobre todo de cuáles son las reacciones de las autoridades. Adelante, Mélida. Así es, Adriana. El temor y la zozobra no se separan de la población al ver que las maras continúan atacando y que los policías siguen siendo sus víctimas. A continuación te presento este reporte. El cuerpo sin vida y dentro de una bolsa de un agente policial era trasladado por sus propios compañeros en una patrulla. Minutos antes había sido emboscado por Marero mientras realizaba la investigación de otro homicidio en la ciudad de San Miguel, en el oriente salvadoreño. He ocasionado lesiones a dos de ellos, porque posteriormente falleció un compañero. Mientras tanto, este autobús fue objeto de una lluvia de balas en San Pedro Perulapán, en la zona central del país. Tres pasajeros, incluyendo un policía que iba en su día de descanso, murieron y otras nueve personas resultaron heridas. Fue un ataque de las pandillas. No creemos que sea directo a la gente, sino que es un ataque terrorista a la población. La policía montó sendos operativos de búsqueda, pero aún no se logran resultados. Con estos dos atentados ocurridos en las últimas 24 horas, ya son 50 los agentes del orden asesinados ese año, ya sea en emboscadas o en enfrentamientos contra pandilleros. Pero quienes sufren las consecuencias son los usuarios de autobuses. Por fortuna se reporta que los nueve pasajeros heridos están fuera de peligro. Ahora hay temor de abordar estas unidades, ya que no existe seguridad dentro de ellas. Este es mi reporte, Adriana, desde El Salvador. Con esta información regreso a la señal hacia el estudio. Buenas tardes para ti. Gracias, Mélida. Muy buenas tardes. Seguiremos atento a la evolución de esto. Bueno, y supuestamente ya fueron identificados los restos de un segundo normalista de los 43 desaparecidos en Guerrero. Se trata esta vez del joven Josibani Guerrero de la Cruz, quien habría sido calcinado en el basurero de Cocula. Esto, según informes del gobierno, ahora reforzados con el análisis hecho por expertos forenses en Austria. Esto contradice la versión de investigadores independientes que hace unos días hicieron ver como mentiroso al gobierno de Peña Nieto. Así que continúa la controversia. Tres personas fueron detenidas por la policía en Kansas City, Missouri, luego de robar un auto y emprender la huida por una calle de la ciudad. Como vemos, uno de los uniformados le dispara al coche varias veces en un punto de la persecución, mientras se encontraba en una estación de gasolina. Allí se sube sobre los rieles de un trien. Minutos después, el vehículo fue bloqueado, donde fueron arrestados estos criminales. Y tremendo susto se llevaron decenas de residentes al norte de Perú debido a la aparición de grandes grietas en la tierra, que destruyeron 24 casas, una escuela y decenas de cultivo de trigo y cebada. 80 viviendas más fueron evacuadas ante el peligro de derrumbe en cualquier momento. Un geólogo fue enviado a la zona para que determine cuál es la razón por la que aparecieron estas increíbles grietas. Y bueno, tras el segundo debate televisivo del Partido Republicano llevado a cabo aquí en California, las reacciones de la gente en este estado no se han hecho esperar, especialmente porque Donald Trump no tuvo una buena noche al encontrarse con respuestas como las de Carly Fiorina, quien demostró tener pantalones a la hora de responder preguntas polémicas o defenderse de los comentarios ofensivos del magnate. Abel Álvarez nos tiene este informe. Después del debate de ayer en Simi Valley, aquí en California, algunos creen que no fue la noche de Donald Trump. Sin embargo, las encuestas aún dicen lo contrario. No fue el mismo Trump que se esperaba y que había estado presente en la campaña el día de ayer. Donald Trump sufrió ayer las consecuencias de sus comentarios agresivos cuando Carly Fiorina respondió a las recientes palabras del magnate sobre su cara y futuro presidencial. Demostró que Carly Fiorina es astuta, que tiene clase, que puede contestarle a una persona como Trump, que no se va a bajar a su altura. Para algunos, Fiorina es la que ha salido victoriosa del debate, sin dejar de lado a Bush, Rubio y al propio Carson. Sube Fiorina, Bush se mantiene, quizá avance un poco, Trump se mantiene, Carson es el que probablemente no avance tanto. Quizá retroceda un poco, pero ya veremos. El debate en California podría hacer subir a algunos, como es el caso de Fiorina, y bajar a otros, como Donald Trump, aunque este se mantendría en la cima de los precandidatos republicanos. Lo cierto es que la última palabra la tendrán las encuestas en los próximos días. Soy Abel Álvarez, desde Los Ángeles, California, para Noticiero Estrella TV. Pasamos ahora a Chile, en donde, como les informaba al inicio del noticiero, un fuerte terremoto acompañado de tsunami causó la muerte de 11 personas hasta el momento, sembrando el pánico y la preocupación entre miles de residentes en la región de Coquimbo. Carlos Vázquez nos tiene el reporte completo de esto. Veamos. Está temblando. La naturaleza volvió a castigar a Chile con otro potente terremoto de 8 puntos grados que dejó muerte y destrucción. Nunca imaginamos que el agua le iba a hacer tantos daños. El terremoto no fue tanto el prejuicio, sino que fue el agua. Fue el tsunami el que lo hizo, lo destruyó parte de nuestras vidas, lo destruyó nuestros recuerdos. Estas imágenes muestran la magnitud de la tragedia y obligó a las autoridades a evacuar a más de un millón de personas. El centro y el norte del país sufrieron más las consecuencias del sismo y serán declaradas zonas de catástrofe. La alarma de tsunami se canceló por parte del Shoah en todas las regiones del país, incluidas nuestras islas de Pascua, Archipiélago Juan Fernández y San Félix. Luego del terremoto, avisos de tsunami fueron emitidos en Perú, México e incluso en Hawái, California y Nueva Zelanda, pero luego fueron cancelados. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Momento de hacer una primera pausa, pero más adelante se eleva el número de víctimas fatales por los incendios al norte de California. Además, al ritmo de la música y la danza, un grupo de migrantes promueven la cultura mexicana en Los Ángeles. Y también Estrella TV inicia este lunes una nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento y también Rica Famosa Latina. No se lo pueden perder, le tenemos detallitos. Ya volvemos. Bueno, y gracias al esfuerzo de miles de bomberos, el incendio forestal que azota al norte de California se ha logrado contener en un 50%. Sin embargo, esta noticia contrasta con el aumento de víctimas fatales y la tristeza de cientos de familias que perdieron sus hogares a causa de esta pesadilla infernal. Nos vamos a enlazar con Nathalie Alcalá, quien nos cuenta qué están haciendo las familias hispanas para superar esta tragedia. Adelante, Nathalie, te escuchamos. Buenas tardes, Adriana. Así es, nos encontramos en el refugio del condado de Napa, donde más de mil personas han sido evacuadas de la ciudad de Middleton, después de que uno de los incendios más devastadores del norte de California arrasara con la ciudad. Como las águilas, sus alas levantarán. El empezar de cero podría ser difícil para muchos. Sin embargo, una familia hispana nos enseña que a pesar de que lo han perdido todo, lo material no es lo más importante en la vida. Silvio Ibarra, padre de dos, comenta que 10 años de recuerdos fueron quemados en el incendio. Yo estaba confiando en que el fuego no nos alcanzara, pero no fue así. Así es que, pues nada, aquí estamos, perdimos todo, pero pues nosotros tenemos vida, que es lo más importante. Esta tienda de campaña es el nuevo hogar de esta familia. Levantarse todos los días en ella trae un recuerdo profundo y doloroso a sus vidas, pero el apoyo de sus hijos los hace más fuertes. ¿Cómo los ayudarías? Dando los abrazos, diciendo que todo va a estar bien. Lamentablemente, la aseguranza del conjunto residencial donde vivía la familia López no responderá por los daños a sus pertenencias. Es por ello que Alejandra López, de 17 años, le deja un mensaje de su experiencia vivida a la comunidad. No nos preocupemos mucho por las cosas materiales, porque se pueden ir en un instante. La familia López intentó pasar a la ciudad de Middeltown tras ver cómo quedaron sus pertenencias en las pantallas de Estrella TV, pero no se les permitió. Hasta los momentos se reportan dos nuevas muertes y el 40% del fuego está contenido. Esto es todo hasta ahora, Adriana. Volvemos contigo al estudio. Gracias, Nathalie. Gracias por el informe. Cambiamos ahora de tema. Y bueno, quiero agradecerle a Carla por estar nuevamente con nosotros aquí hoy. Carla, nos dejaste antojados ayer con ese reportaje de Colombia. ¿Qué nos tienes de especial hoy? Bueno, pues ayer te comentaba precisamente que en este viaje a Colombia comimos demasiado, comimos muchísimo, conocimos muchos platillos tradicionales y por supuesto que tenemos que probar el famoso café colombiano, que de verdad eso fue toda una buena experiencia. Y vimos también con artesanos, con artesanos indígenas, así que prácticamente la idea de este último reportaje es pues mostrar la identidad de Colombia. Ok, veamos. Justo en el corazón de los Andes se erige la imponente metrópoli de Bogotá, cuyas raíces españolas se pueden apreciar en construcciones históricas, plazas, calles y también en su gastronomía. Lo que necesita lo consigue acá. Para los platillos típicos colombianos. Todo, todo, todo. Para los patacones, sancocho, mondongo, antioqueño, bandeja paisa, arepas, las luladas o el agua panela, los ingredientes están en el famoso mercado de palo quemado. Mucha gente viene aquí 3, 4 de la mañana, se abastece de todo lo que tiene que comprar para su restaurante. Uno de los platos típicos es algo que se llama giaco, que es una sopa de papa y pollo, que va aromatizada con una hierba autóctona que se llama huásca. Pero si hablamos de las bondades que posee esta región y le han dado identidad, inevitablemente viene a la memoria el aroma de una taza de café. Somos más de 560 mil familias que producimos café y se dice que alrededor de 3 millones dependen directa o indirectamente de este sector. Juan Valdés es una de las marcas más populares aquí en Colombia, sin embargo hay otras compañías más pequeñas que han comenzado a surgir y que están siendo reconocidas por tener el mejor grano del país. En las tierras de Buenavista, Quindío, la calidez del valle y los vientos fríos de la cordillera central se mezclan, creando el ambiente perfecto para que la familia Villota comenzara en 2007 a cosechar granos de éxito. San Alberto se ha convertido en un ícono de lujo y exclusividad a través del café. Incluso para alguien con no mucha experiencia en el tema, diferenciar entre la buena y la mala calidad no resulta tan difícil cuando la comparación es visible. Siguiendo con nuestro recorrido, conocimos a una valiente mujer indígena que con sus manos y pies deja el pasado y el presente de un pueblo mágico. Los hombres cultivan el huérgue y van a cogerlo a la selva y ellas lo tiñen y lo trabajan, pues se pueden demorar semanas y meses haciendo una sola pieza. María Iris junto a miles de familias se vieron forzadas a dejar sus hogares en el Chocó, al occidente de Colombia. Si nos salíamos nos mataban, primero a nuestros esposos y después nos violaban a nosotros, así nos decían, y por eso nos salimos a Bogotá. Estaban amenazados por grupos al margen de la ley y que están interesados en quedarse con esa tierra y con esa selva, con la riqueza que hay ahí. Vienen acá, se refugian en la ciudad. En 2003 Bogotá les abrió las puertas, apoyándolos también para que sus costumbres se conserven y las puedan compartir. Para conocer Colombia hay que adentrarse en sus tradiciones, su gente, sus aromas, su arte y sabores. Hay que vivirla para contarlas. Saludos desde Colombia a todo el mundo Con esta canción que nace en el corazón Perdónen si con mi cándolo les interrumpo Muy bonito Colombia Y hay que agradecer a Elliot Macías, el camarógrafo de este reportaje A Héctor Sánchez, editor también Y por supuesto a ProColombia y a Bianca por su apoyo durante nuestro recorrido Felicitaciones otra vez por tu trabajo Y a ellos también definitivamente hicieron un extraordinario trabajo Esperamos ver más trabajos de esta naturaleza Hacemos una pausa pero al regresar El juez más temido de Tengo Talento, Mucho Talento Nos visita para hablarnos de la nueva temporada que empieza este lunes Además, en este mes de la herencia hispana Descubra como un grupo de mexicanos han logrado promover la cultura azteca a través de la danza Y también, un jovencito pasó de ser un sospechoso terrorista A ser exaltado como todo un genio por el presidente Obama Y el fundador de Facebook Ya le contamos todo al regreso de la pausa Bueno y aquí estoy con buenas noticias Gracias por que este lunes da inicio la nueva temporada de Tengo Talento, Mucho Talento Donde miles de participantes vienen a luchar por un sueño Y nosotros seremos testigos de ello Y precisamente para hablarnos más de esto Está con nosotros hoy aquí Pepe Garza Bienvenido Pepe, muy buenas tardes Gracias Adriana Antes que nada yo quiero decirte que me encanta mucho tu look de hoy Muy guapo Bueno, estoy estrenando chaleco Muchas gracias Pues muy felices también por supuesto Porque el lunes empezamos con esta nueva jornada Con esta nueva temporada Ya la número 13 Tengo Talento, Mucho Talento Felices de la vida Hay 100 mil dólares ahí en juego Y hay mucho talento Que bueno A ver, revelanos algo Que hay de especial en esta temporada Dame algo que mi audiencia diga Wow Mira, hay un señor que como no tenía dinero para llevar a sus hijos a un parque de diversiones Él mismo se inventó Se convirtió como en un ride humano Entonces como con un tubo Y luego les puse unas sillitas a sus hijos Y les daba vueltas con los pies Pero a una velocidad impresionante Que yo estaba, que me paraba el corazón Dije, salió un niño volando y se va a dar hasta Tijuana Oh wow O sea, muy, 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 muy cañón Entonces así como eso Hay muchas cosas que hay que ver Gente que canta muy bien Gente que canta muy chistoso Gente que baila bien Bailarinas de tubo Bueno, todo tenemos Para todos los gustos Y para todos los momentos Y todas las temperaturas Oye, y tú has sido catalogado de los más duros ¿Vas a estar así de duro en esta temporada rápidamente? Sí Peor, peor No vamos a ver un pepe más flexible Peor que nunca No, 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 no Es que ya sabemos que tenemos que buscar la excelencia Para que perdemos tiempo Pues es en búsqueda de la excelencia Que tú eres así, Pepe Es así, mi querida Diana Pues ya, si quedas perdonado Gracias, querida Gracias por acompañarnos Dinos el horario ¿Cuándo vamos a estar? Es 8, 7 centro Este lunes empezamos Tengo talento, mucho talento La nueva temporada Y también este lunes empieza La nueva temporada De rica, famosa, latina Que viene con muchas sorpresas Y nuevos rostros Como Unirca, Marcos, Andrea García Y Mayeli Rivera Así que no lo olviden La cita es este 21 de septiembre A las 7, 6 centro Por supuesto, por aquí Por Estrella TV Y mire, un grupo de mexicanos En Los Ángeles, inmigrantes Logró con paciencia y dedicación Promover entre los más jóvenes La cultura y las tradiciones autóctonas de México Usando la danza y la música azteca Moisés González nos cuenta por qué Hoy son el ejemplo a seguir Y un orgullo de nuestra herencia hispana La danza azteca es una tradición milenaria Que nos remonta a épocas prehispánicas Es nuestra idiosincancia religiosa Es recordar a nuestros antepasados Nuestra cultura azteca Y en Los Ángeles, California Un grupo de inmigrantes mexicanos Desde hace 15 años Decidió preservar y promover este arte La idea fue hacer un grupo aquí En el este de Los Ángeles Me siento bien orgullosa De ser mexica en Aguaclaca de México De Guadalajara, Jalisco Y poder expresar la cultura Con nuestras danzas Nuestro vestuario A toda esta comunidad Para los aztecas El balance y el contacto Con su entorno Era muy importante Por eso esta danza Representa también Una conexión armónica Y espiritual Para los participantes La danza en sí es un rezo Que hacemos nosotros Con los pies Con el movimiento De nuestro cuerpo Pensamos a la madre tierra Al agua Al viento Al fuego Entonces cada quien Tiene su momento de rezar Pero venimos en sí A compartir una energía Para todos rezar juntos Como un círculo Ellos están enseñando El arte de la danza azteca A las nuevas generaciones Heredando así la tradición Nuestras raíces están aquí Están también mis niños Y están siguiendo también La tradición de la danza En Los Ángeles Moisés González Noticiero Estrella TV Qué bonito ver Reportajes como este Para resaltar nuestros valores Y justamente con este tipo De reportajes Seguiremos celebrando Los valores de la hispanidad Hasta el 15 de octubre Así que si usted tiene Alguna historia Que quiera compartir Con nosotros No dude en contactarnos Por medio de nuestras Redes sociales Que aparecen allí En su pantalla Para sacarlo aquí En Noticiero Estrella TV Hacemos una pausa Pero al regresar Se hizo famoso Y por una zancadilla Ahora es un refugiado sirio Que no solamente Tiene trabajo Sino un lugar Donde vivir Con su familia Y también Un jovencito Arrestado por una confusión Da de qué hablar En la Casa Blanca Y en Facebook Ya le diremos De qué se trata Les cuento ahora Que Ahmed Mohamed El joven de 14 años Que fue arrestado En Dallas, Texas Supuestamente Por tratar de construir Una bomba Y que al final Se comprobó Era solo un reloj digital Tendrá ahora La oportunidad De conocer Al presidente Barack Obama Y Mark Zuckerberg Fundador de Facebook Quienes destacaron Su creatividad Y talento El arresto Del joven Fue criticado En las redes sociales Calificándolo Como de racista Y en otra historia Donde lo malo Se convirtió En lo bueno Mire, recuerdan El refugiado sirio Que fue pateado Por la periodista Húngara Pues bien La suerte Ahora le sonríe Ya que no solamente Podrá vivir Tranquilamente en España Sino que además Trabajará como entrenador De una escuela De fútbol Del Getafe Además Fue invitado Junto a sus hijos Por el Real Madrid Para que asistan Al partido De este sábado Que los merengues Disputarán Ante el Granada Qué bendición Y bueno Ahora quiero Hacerle una invitación Especial Antes de despedirme Porque con el El sello de Golden Boy Promotions El boxeo profesional Vuelve a la pantalla De Estrella TV Este viernes 18 de septiembre Con un super combate Por el título De peso ligero De la Federación De Boxeo Norteamericana Entre Jeffrey Fontanes Y Marvin Quintero Véalo ahí en pantalla Ahí mismo están los datos Y véalo también Por Estrella TV A las 10 A las 9 Centro Y 7 Pacífico Gracias por acompañarme Amigos Buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!